Agazapado a medias, el arquero Rago, ahí va el Chucky Ferreira, arriba Malfeo. Lo que le faltaba a Chucky Ferreira para redondear una tarde olvidable, potencia pero no dirección. Ahí va Da Campo que entró bien en el segundo tiempo, lindo plano este. Cara a cara comportó el ex arquero de Estudiantes de La Plata y también de Temperley. Ahí va Da Campo, se arroba el Chucky Ferreira. Quiere sacar la primera ventaja el gasolero. Hay que ubicarla de vuelta, qué problema con la pelota. Ya pasamos las 7 de la tarde, en vivo se define la historia. Ahora sí, ahora sí. Ahí va Da Campo, también arriba. Pero qué cosa, por qué tan de punta, por penales siguen 0 a 0. Ahí va Quirós, este es Rago, este es Quirós. Ahí va Maico. ¡Quirón! Así se patea un penal. Gol de Sarmiento. Ahora, ahora 1-0 arriba. Acá no hubo potencia, pero sí mucha tranquilidad en Maico Quirós. Ahí va el 9. Allí está Kroger. ¡Qué carrera tomó Kruger! Con pocas chances en el partido. Se mueve Portó. Ahí va. ¡Kruger! ¡Oh! Lo esperó Portó todo lo que pudo. Ahora están empatados 1-1. Amarilla. Le rompe el arco o no. ¡Amarilla! ¡Atajo Rago! ¡Oh, atajo Rago! No le rompió el arco, no le esquiló tampoco. Se luce Rago. Siguen 1-1. Pero ahora patea Temperley. Creo que todos esperábamos el remate fuerte. Me encantó Frías el partido. Ahí está el 5, la gente. Bueno, unos no quieren ver, otros se toman la cabeza. Portó lo quiere conversar. Se fija dónde está acomodada la bola. Esperando la orden de Arasa. Ahí va Frías. ¿Cuánta carrera? ¡Fría! La tocó Portoso. Le metió igual. Ahora arriba. Arriba el gasolero 2-1. Erró 2 de 3 Sarmiento. Gana Temperley 2-1. Carrera corta. Ahí va. ¡Tía! ¡Oh! Gol al ángulo. Para quitar cualquier tipo de suspenso. 2-2. Y patea el celeste. Angelini. Ahí va. Angelini. Gol. Confirma la ventaja. Queda un penal por lado. Arriba Temperley. 3-2. Clave. Clave este penal. Si no convierte, se ataja Rago. Pasa el conjunto del sur. Ahí va. ¡Monaco! Gol. Estira el suspenso. 3-3 y llega el último. 12 pasos los distancian. A Temperley al gasolero. Del pase a 16 avos de final. El arquero es enorme. Ahí va. ¡Arturial! Gol de Temperley. Pasa el gasolero. Temperley un grito fuerte en el sur. Pasa derrota. Y continúa en la Copa Argentina. Lo veo a Frías, compañeros, llorando. El Tonga Aguirre lo abraza, lo empuja. No puede más de la emoción. Increíble. Porque los jugadores me van a demostrar que sale la verdad. Quiere salir campeón. Quiero llevar adentro como lo llevo yo. Ahora sí el cheque, señores. Y a sentirse en la próxima ronda de la Copa Argentina. Con esta camiseta que no la cambian más. No, ni hablar. Y contra River pueden jugar de amarillo. Así que olvidate. Ya lo contó Leo. JP de Turdera también muy atento a la transmisión. Un abrazo. Pasando datos, pasando información. Feliz por este triunfo del gasolero. Que lo festeja de esta manera. Temperley ya está en los 16 avos de final. Fotito, señores. Allí está la imagen de Temperley y el gasolero. Con tantas penurias, con quiebra en el medio. Y siempre resurgiendo. Fuerte equipo del Sur. Uno cayó adelante de todo. El último que se tiró. El último que se tiró. Gracias por ver el video.